Con el objetivo principal de realizar actividades interinstitucionales en favor de la difusión de la cultura, ciencia y tecnología en beneficio de los tabasqueños, el Museo Interactivo Papagayo y la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco firmaron la ratificación del convenio de colaboración para que los trabajos se amplíen hasta el 30 de septiembre del 2024. Durante la firma de este documento, signado por el director de la Cora José del Carmen Chabler Ruiz y por la directora del Museo Interactivo Papagayo, Eloisa Ocampo González, la responsable del espacio cultural y científico, reconoció que este convenio ha sido benéfico para impulsar la ciencia y tecnología a través de programas televisivos que se transmiten por la señal de TVT. Ocampo González indicó que a 17 años de su creación y luego de dos años de haber cerrado sus puertas por la pandemia del COVID-19, el Museo Interactivo Papagayo durante abril está recuperando paulatinamente a los visitantes, quienes acuden a disfrutar de las más de 120 exhibiciones distribuidas en las siete salas temáticas que tiene el museo. Asombrosamente Papagayo que se transmite todos los sábados a las 9.30 de la mañana por televisión abierta, yo creo que ha tenido gran éxito y esperemos seguir cosechando estos éxitos. Sean bienvenidos a esta firma de consolidación realmente del convenio. Yo creo que no podríamos nosotros como museo tener también esa apertura o esa difusión que hemos tenido gracias, la verdad, al apoyo aquí del licenciado José del Carmen, que siempre nos ha abierto las puertas para todas y cada una de las actividades que realizamos. En tanto, el director de Corat, José del Carmen Chable Ruiz, explicó que este medio público tiene la misión de impulsar la educación, la cultura, tradición y costumbres de Tabasco. Es por ello que el trabajo coordinado entre ambas instituciones resulta benéfico para los ciudadanos en general. Yo creo que estamos renovando la fe y la creencia en nosotros mismos, estamos refrendando un compromiso que asumimos hace poco, en donde estamos demostrando que se puede trabajar en equipo, tanto el personal del Museo Papagayo, como el personal de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Y qué bueno que se dio esta conformación de este binomio, de ese entusiasta equipo de trabajo. Y qué bueno que sea, a través del personal del Museo Interactivo Papagayo, señaló que la Corat está comprometida con el impulso de programas educativos de calidad para todos los tabasqueños y está al servicio de toda la población. Con imágenes de Antonio Guillén, para Noticias TVT, Carmen Hernández.